En una acción coordinada con dependencias federales, el gobierno de la República inmovilizó en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocho contenedores con más de 120 mil kilogramos de una sustancia denominada monometilamina, precursor químico que puede ser utilizado para elaborar drogas sintéticas. Los contenedores provenían del puerto de Shanghái, China y tenían como destino final el puerto Quetzal, Guatemala. Ello se logró gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria a través de la aduana. La sustancia química asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Este hecho se suma a las más de 1.200 toneladas de precursores químicos que las aduanas mexicanas han asegurado durante el 2011. El gobierno federal referendó su compromiso para combatir la delincuencia organizada y evitar que ingresen al país productos que dañan la salud de la población. Con información de redacción Informa, Quasar TV.